El Consejo Deliberante apuesta a incentivar el deporte para más de 800 niños y adolescentes del hogar de día. El proyecto avanzó con éxito haciendo presente el deporte y la alegría con el Consejo sale a la cancha. Acompañando los hits representados por la banda de música del Servicio Penitenciario y las familias que cantaron y bailaron, los jugadores de Crucero del Norte participaron de cada partido de fútbol, acompañados del concejal Daniel Baksic y el plantel femenino de la edil María Eva Jiménez, marcando la cancha y reforzando que el deporte no tiene género y acorta la distancia entre nosotros. A la hora de la merienda, el rap y el hip hop de Newman descubrieron sorprendentes talentos ocultos de parte de un baile de los chicos. También se sumó la propuesta de Ariel Winseller y su equipo de tenis de mesa. La hora del humor y los momentos de carcajadas, el payaso Chini llenó de chistes y juegos el hogar de día. Los chicos del club Mitre y el área de fútbol adaptado demostraron que la inclusión, las ganas de jugar y el deporte son una combinación perfecta para motivar y salvar vidas. Las exhibiciones de taekwondo por parte de la instructora Alicia Salesac del Instituto de Taekwondo y TF de boxeo, dictadas por el profesor Luis Ortega y Judo del profesor Martín Fernández, demostraron la importancia de proteger los valores de los niños y adolescentes. Desde el Honorable Consejo Deliberante se agradeció al Ministro de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, Samuel López, al Subsecretario de Prevención de Adicciones, Roberto Padida y al gran equipo del hogar por permitir llevar adelante este gran agasajo a los niños. Gracias al aval de las autoridades municipales y provinciales, una nueva propuesta de descentralización buscará poner en agenda a nuevos barrios posadeños para llevar alegría e inclusión.